Peñaqueo, peñaqueo Se quedó en maguesina como los tiempos de antes Le empujaba los de alante con mi Sentir y escarte la cogí, me la guiaba Los brasiles le quitaba, los pantillos le bajaba Como los tiempos de antes Por el cuyo voy a darte, por el cuyo voy a darte Yo bebía y fumaba chile Yo me la guiaba, la tocaba y la robaba También yo me la rabiaba, le hablaba en el oído Y con eso la necesitaba Le invitaba para el palo, para la cami Como mami, como le gusta esta nena Que le ve suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito y como me gusta el bellaqueo Suavecito, suavecito, como loco Suavecito, como loco, suavecito Ven, bellaqueo Tú lo que quieres, bella Bella, bellaqueo Tú eres otra, a ti no te pasó el teo Ven, bellaqueo Vuelvo otra vez con un empaque bien feo Ven, chica, ven, a ti hay bellaqueo Veo, veo